Oye mi amor, cada día más, queriéndote más y más nena, oído más, jeje Y arriba cuate, y donde estamos chapines esta noche compadre ¿Por qué la miramos? Voy a quererte cada día más, cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más, cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más Te quise tanto chiquita, regresa cariño, regresa Amigo discípulo Mírame en los ojos como yo te miro Y verás en ellos solo la verdad Y que no te miento cuando yo te digo Que voy a quererte cada día más Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Pedirte despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más